Como investigador, sabes que nuestra biblioteca dispone de millones de artículos científicos online y más de 300.000 libros electrónicos que están a disposición de profesores y alumnos a un solo clic. Sin embargo, en el caso de la bibliografía recomendada para las asignaturas, los manuales han seguido comprándose mayoritariamente en formato impreso por diferentes razones. En este momento en el que estamos preparando un nuevo curso con posibles escenarios de semipresencialidad, se nos presenta una magnífica oportunidad para dar un salto hacia lo online en los materiales de estudio de los alumnos. El objetivo es claro, poner a disposición de los alumnos a partir del 1 de septiembre el máximo número posible de libros online de la bibliografía recomendada de las asignaturas, para facilitar su acceso a distancia y consulta simultánea. Durante los próximos tres meses, en el servicio de bibliotecas vamos a centrar nuestros esfuerzos en adquirir, catalogar y difundir en ADI parte de los libros recomendados en las asignaturas, ya que su totalidad no sería posible. Para hacer esa selección de materiales, nos gustaría pedir tu colaboración. Necesitamos que nos indiques uno o dos manuales que consideras completamente imprescindibles para tu asignatura y son de obligada lectura. A través de ADI, en el apartado de bibliografía dispones de un enlace a un formulario para enviarnos la información sobre el libro que hay que adquirir en formato electrónico. Nosotros nos encargamos de actualizar la información en ADI tras adquirir el libro y ya solo queda recomendarlo en clase y fomentar su uso entre los alumnos. Contacta con tu bibliotecario temático para resolver cualquier duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!